Saludos, buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. A esta hora se cumplen los escrutinios de la Registraduría Nacional del Estado Civil a las elecciones cumplidas en Barranca Bermeja el pasado domingo. Como sabemos, hay la expectativa por lo que es esta credencial número 2 del Centro Democrático, donde Edwin Ballesteros la tiene en este momento, pero también doña Liliana Botero de Cote aspira a superar esa diferencia de 138 votos. Precisamente nos encontramos con Edwin Ballesteros. Doctor Ballesteros, buenas tardes, bienvenido a Enlace de Noticias. ¿Qué decir frente a estos escrutinios que se adelantan aquí en Barranca Bermeja, en los cuales usted ha venido a estar muy pendiente? Bueno, no, venimos a un saludo, a saludar a los barranqueños, a darle las gracias por todo ese respaldo a mi partido Centro Democrático, a extender también un saludo a todo el equipo de doña Liliana Botero por ese magnífico resultado. Ya la sentencia de la democracia se dio el día domingo y hoy lo que estamos es saludando, acompañando y vuelvo y lo repito, agradeciéndole a todo el equipo de doña Liliana, a nuestra doctora Liliana Botero, que obviamente tuvo un resultado maravilloso, que contribuyó muchísimo a que la lista de Centro Democrático tuviera ese resultado tan importante y que se convirtiera en la fuerza política más importante del departamento de Santander. En lo que se ha explotado hasta ahora, ¿se mantienen los mismos resultados del domingo, doctor Ballesteros? Sí, el equipo que acompaña acá el escrutinio ha manifestado, todo se encuentra dentro de la normalidad y esperemos obviamente que así continúe. Muy bien, es el doctor Edión Ballesteros, quien tiene la segunda credencial en estos momentos del Centro Democrático luego de las elecciones realizadas para Cámara de Representantes el pasado domingo. Continúan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.